Para el programa de hoy tenemos dos invitados, estamos con Celso Gómez, él es Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores de Control, Admisión y Permanencia y la Concejal por la Coalición Cívica, Susana Sánchez. Ella en 2008 impulsó la creación de la Oficina de Nocturnidad, la cual en 2009 recién se sancionó. Buenas noches y gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Bueno, Susana, recién hablábamos en la presentación de esta Oficina de Nocturnidad, contanos en qué situación se encuentra. Se encuentran en Zambay, o sea, hemos tenido reuniones últimamente que parece que se va a encarrilar, pero desde el 2009 a la fecha todavía no está en funcionamiento. Para que funcione tiene que haber una reglamentación y esa reglamentación aún no se ha redactado. Y otras cuestiones son los integrantes de esta oficina. Han concurrido los integrantes del gremio de control de admisión y permanencia, ha concurrido el INADI, o sea, la titular del INADI, pero la figura ausente ha sido generalmente la de control urbano. Así que, bueno, tuvimos una reunión la semana pasada, la anterior también, en la cual parece que va a encaminarse. Por el momento, después de dos años de haber sido aprobada esta oficina, no funcionó. Es más, se han producido hechos de violencia en estos dos años, que han ido chicos a parar al hospital y no se ha cumplido ni con el registro de los controladores, ni con otros servicios que tendrían que dar, como es recibir las denuncias, concurrir, preocuparse por esos chicos, clausurar esos locales que estaban indebidamente funcionando. O sea que hay un tema de falta de control muy preocupante. Las ordenanzas están, lo que hay que hacer es cumplirlas. Y con respecto a, siguiendo con el tema de la oficina, sería interesante que los vecinos también supieran que existe un 0800 para que ellos llamen. Ahora pusieron un número provisorio que nosotros hemos llamado y no nos contestan. O sea, y no saben. Ni siquiera tienen un espacio físico dentro del control urbano, que de ella depende la oficina, para donde puedan estar trabajando. Se han reunido en despachos de concejales, se han reunido en reglatoría, a raíz de que me pidieron que yo estuviera, y yo como legisladora comunal no puedo estar yendo al Ejecutivo, yo ya cumplí con mi tarea. Sí voy a cumplir y voy a exigir que esta norma que se aprobó se ponga en funcionamiento. Salso, ¿cómo se controla el trabajo de los mal llamados patovicas en la noche platense? Bueno, yo hago referencia a una norma nacional que se dictó en el 2008, que es la ley 26.370. A partir de ahí se establecen las condiciones para que una persona pueda trabajar de controlador. Se profesionaliza la actividad, digamos. Antes de esto, ¿qué pasaba? Trabajaba sin ninguna condición, una actividad totalmente sin reglas, y que lo hacía personas que muchas veces no estaban capacitadas para el manejo de público y trabajar con gente. Bueno, a partir de la sanción de esta ley, la provincia de Buenos Aires adhiere a través de la ley 13.964. Esta normativa prevé que para trabajar de controlador se debe hacer un curso de capacitación que dura aproximadamente seis meses. Ahí obtiene un certificado de controlador. Pero asimismo debe cumplir otras condiciones como un examen psicológico, no tener antecedentes penales, y varios más. Y asimismo, se reglamenta por primera vez el derecho de admisión. Que el derecho de admisión, recordemos que pertenece al titular del establecimiento, que es quien determina cuando una persona no ingresa al lugar, siempre basándose en condiciones objetivas, no subjetivas ni discriminatorias. O sea, acá estábamos hablando, recién hablábamos fuera de aire, que hay pautas. Por ejemplo, entrar sí o no con determinada ropa, pero no tiene que ver con una cuestión de piel, o de la marca, o cuestiones que realmente el joven se sienta discriminado. Exactamente. El límite es ese. No puede ser discriminatorio. Porque recordemos que hay una ley de antidiscriminación, que prevé sanciones para quien discrimine. Que es un hecho discriminatorio, que un controlador no deje ingresar a una persona por razones de raza, de región, de condición física, El tema es que una vez que un joven le dicen, no, no entras por tu condición X, ¿dónde se denuncia? ¿Dónde se queja? ¿Dónde lo puede hacer si no hay una oficina en la municipalidad que se arreglamente? Y sí, está el personal especializado, que te digo, el INADI, que forma parte de la mesa de esta oficina. Pero quiero destacar algo. Nosotros cuando se crea la oficina, todavía no estaba la ley provincial. Y junto con los trabajadores del sindicato, salimos a hacer recorridas para concientizarse, hicieron relevamientos de locales. O sea que este municipio hubiese tenido la posibilidad de decir que fue pionero en esto. Ahora vos fijate qué picardía que no está en vigencia. Y sobre todo quiero que quede bien claro que esto se hace por los chicos. Esto es para que los jóvenes no sean más violentados ni golpeados, ni que tengan que ir a parar a un hospital. Porque los padres, ya de chicos de 18, 19 años, no pueden decirle no salgas o volver a las 12 de la noche. Y resulta que los llaman de un hospital, que su hijo ha recibido una golpiza tremenda, como sucedió acá en Diagonal 74, cerca de Plaza Moreno, otro cerca de 6 y 44, de 6 y 45, que terminó con un pulmón pinchado, ese chico de la paliza que le dieron. Y sobre todo que era personal, que estaba cumpliendo las funciones de controladores, pero que no estaban habilitados, porque no tienen el curso hecho, ni el psicotécnico, que es muy importante que lo tengan. Eso es fundamental. Claro, recién usted hablaba de este control y de estos cursos, pero, tal como dice la concejal, este último caso que está hablando fue a principio del mes, alrededor del 3 y el 4 de octubre, este joven queda internado. ¿Cómo se puede cambiar esto? Primero, hay que darle herramienta al trabajador para que realice su labor siempre haciéndole entender que es un profesional y que no se puede poner en igualdad de condiciones con el concurrente. Si el concurrente está agresivo, uno es un profesional y debe resolver la situación siempre sin mediar ningún conflicto ni hecho de violencia. Eso se da en el curso. Yo soy docente del curso de capacitación de un centro de formación número 420, que dicho sea paso, el centro de formación, su director es Castellucci, cuyo hijo asesinaron en la casona de Lanús, a manos de un controlador. Yo le voy a destacar que Susana Sánchez siempre se ha preocupado por la temática. A mí me llamó en el año 2008 para que trabajemos juntos en una normativa, en un proyecto. Y ha salido a impeccionar con nosotros. O sea, conoce del tema. Y es importante porque a nivel municipal el control, digamos, es más específico que si lo hace la provincia, porque la provincia es grande, tiene que salir por diferentes ciudades y si el municipio se preocupa por la ciudad de La Plata, estaría todo aún más controlado. ¿Quién controla puntualmente en la noche? No me refiero a después el trabajo o esto de los cursos. Puntualmente, en la noche, ¿quién tiene que controlar el trabajo de la gente de seguridad? El control urbano. Una vez que están inscritos en este registro, que figuraría en provincia, y en este caso en el municipio, tendría que salir control urbano y pedir identificación, más allá de que los muchachos tienen una identificación, que tienen que llevar a la vista, pero lamentablemente, ese control no se realiza, salvo cuando se producen estos desastres de chicos lastimados. Bueno, nuestro tema de hoy, la nocturnidad en la ciudad de La Plata. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudiado Ontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes de inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471-245. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar Y sabés lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar Foster, cumplimos 6 meses. Vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 8.54. Show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. Real Politi, el sitio de noticias más visitado de la región capital. Real Politi. Toda la política de La Plata, Berizo y Ensenada, si ocurre, está aquí. Ahora, edición impresa. Encontrala en el kiosco de revistas de tu barrio. Real Politi. Lucrecia K. Indumentaria de diseño. Calle 9, esquina 39. En la web, www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K. Indumentaria de diseño. El Espejo Noticias. La realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias. Junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias. Te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga.gmail.com o llamá al 221-15411-4396. En el bloque anterior comenzamos a hablar de quiénes son los encargados de controlar a este personal de permanencia, de admisión y permanencia, o como se los conoce, patóvicas. Vamos a retomar con ese tema, Celso. Usted nos decía que sería la gente de control urbano la encargada de controlar este trabajo. Sí, a nivel local, control urbano es la autoridad de aplicación, según la ordenanza. A nivel provincial, hay diferentes organismos de control, entre ellos la Oficina de Seguridad Privada, Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo dentro de su órbita laboral. ¿Tienen apoyo de la policía? Porque me imagino que, a ver, siempre la noche está relacionada al alcohol, al exceso. Cuando un joven se pone molesto o adopta una mala conducta dentro del boliche, ¿cómo se debe actuar con esa persona? Bueno, en principio siempre sin violencia. Tenemos que tener en cuenta, como ya dije anteriormente, que somos profesionales. Cuando alguien... El límite está cuando se perjudican los derechos de otra persona. En ese caso, la persona no puede permanecer en el lugar. Hay que retirarlo al lugar. Lo que sucede muchas veces es que uno le saca la puerta y si no tiene apoyo policial, esa persona se queda haciendo disturbio en la puerta. Por lo cual nosotros siempre llamamos a la policía. Viene la policía y hace lo que tiene que hacer. Lo lleva detenido por un momento. Sobre todo si está ebrio, lo lleva a la comisaría o hace un procedimiento de rutina. Pero esto es importante porque si se queda en la puerta, siempre hay disturbio en la puerta porque no se va a la casa. Es complicado. Pero siempre sin violencia. ¿Ustedes pueden actuar fuera del boliche? Claro, que yo te iba a aclarar eso. Yo estoy en injerencia dentro del boliche. ¿Fuera del boliche es un espacio público? ¿Por eso ellos convocan a la policía? Exactamente. Nuestra órbita de actuación es dentro del local. Sin embargo, si alguien está cometiendo un ilícito en la calle, nosotros tenemos también responsabilidad como cualquier persona civil. Claro, la responsabilidad sería hacer la denuncia. Exactamente. Nada más. Uno tiene que tener siempre el apoyo de las fuerzas públicas. Porque en realidad la mayoría de los hechos de violencia que se vienen produciendo, o el último que hablábamos en el bloque anterior, de los primeros días de octubre, al chico lo golpean fuera del boliche. Y otros golpes anteriores han sido en Plaza Moreno, o sea, ya fuera del propio local. Sí, de cualquier manera, si los golpeadores son los empleados, los trabajadores de ese local, son responsables igual, porque los persiguieron. De cualquier manera, hay otros proyectos de ordenanza donde nosotros trabajamos sobre ese chico que se encuentra en estado de ebriedad en la calle, que todavía está pendiente de discusión en la Comisión de Legislación y Seguridad, que justamente para sancionar a los padres de los chicos menores que se encuentran en la casilla y los mayores, se los convoca también la primera vez a hacer un curso de concientización de cómo tiene que comportarse. Pero eso todavía, también es del año 2009, y todavía está esperando para ser tratado. ¿En qué cambiaría, a los dos le pregunto, que realmente las cámaras comiencen a funcionar dentro de los boliches? Porque la gente que está en contra dice que se estaría violando la privacidad de la gente que concurre al lugar. Sí, es discutible. Al igual que las fotomultas, cuando a uno sacan hablando por celular, ha habido cuestionamiento de los abogados y han caído las multas, porque le sacan el rostro, es un ámbito privado dentro del auto, y está cuestionado. En el caso de un boliche podría suceder lo mismo. Es discusión, digamos, jurídica. Pero yo estoy de acuerdo, porque yo soy controlador y la Cámara es un respaldo para mí. Yo sé que actúo bien, y eso sería una prueba de que cuando pase algo que yo hice lo correcto. No, yo no estoy de acuerdo con que haya cámaras dentro de los locales. Creo que es una acción privada. Si no nos vamos a convertir en un reality show como The Truman Show, que salís y está constantemente filmado, me parece que ya excedería los derechos de mí accionar, de tomar un trago o estar en un lugar determinado. Sí creo que el controlador tiene que tener la capacidad, como en caso de que se produzca un conflicto, tiene que estar capacitado como para neutralizarlo. Pero no estoy de acuerdo con que las cámaras estén dentro de él. Como tampoco estoy de acuerdo con que estén las cámaras dentro de las escuelas, que de hecho es anticonstitucional. ¿Por qué creen que desde la municipalidad o desde donde corresponda se viene pateando tanto este tema y o se sanciona pero no funciona como corresponde? Mirá, en una reunión que tuvimos a raíz del código de nocturnidad, muchos propietarios, muchos comerciantes alegaban de que recibían, pedían coima. Y cuando nosotros les dijimos que esas cosas se denunciaban, ninguno se animó porque dicen que ellos no tienen pruebas como para ir a la justicia. Así que ese es uno de los grandes misterios que no podemos develar porque tampoco nosotros nos dan armas como para que hagamos esa denuncia. Sí lo charlaron, creo que vos también estabas presente en esa reunión en el Consejo de Liberantes donde varios comerciantes propietarios de estos restobares y de confiterías dijeron que ellos eran coimeados, como se dice vulgarmente. O sea, legalizar esto dejaría a lado, mataría totalmente la coima porque no habría forma de qué sacarla a los bolicheros. ¿Ustedes lo viven esto? ¿Ustedes creen que también pasa esto? Es susceptible de que pase. Digamos que la noche siempre se manejó de forma discrecional y no era raro ver determinadas situaciones que por lo menos generaban duda, por lo cual no sería algo extraordinario que pudiera pasar. Pero más allá de eso, no se ha puesto en funcionamiento. Yo creo que además en su momento se habían empezado a reunir las partes y se ponían a discutir entre los bolicheros y los dueños de los bares por otra temática ajena al control de misión y permanencia, porque si uno tenía habilitación para bailar y el otro no, porque el bolichero decía que él pagaba un alquiler mayor y que lo perjudicaba el bar porque la gente no iba al boliche, iba al bar a bailar, que no tenían que bailar, que sacaban las mesas y se ponían a bailar cuando no era legal. Y todo eso hizo que no se pudiera conformar la mesa que estaba prevista en la oficina de nocturnidad. Consejal, ¿qué le aportaba de nuevo o en qué cambiaba para la noche platense el código de nocturnidad? Bueno, ustedes saben que yo voté en contra ese código porque es un compendio de normas que ya están funcionando. Y sobre todo esta hipocresía de hacer todo un marketing alrededor de ese código que la gente, los padres y los mismos chicos creen, están entusiasmados porque dicen, bueno, se solucionó. Y ese código no está puesto en práctica, te estamos hablando, te estamos contando nosotros mismos que hubo chicos golpeados por personal que no estaba habilitado, hay locales que si nosotros cuando hicimos el relevamiento tienen una capacidad ocupacional para que tenga dos controladores, o sea, y estaban las mesas levantadas donde había mayor cantidad de clientes. Todo esto hace que esté en la nada. Lo más terrible y que sí voy a pedirles y a ustedes como prensa y a Celso que siguen su remio, mi mandato termina el 10 de diciembre. Yo les pido encarecidamente a todos ustedes que sigan ese tema, yo como ciudadana lo voy a seguir porque es un tema que me preocupó desde que juré en el recinto como concejal. No podemos dejar a los chicos, a nuestros hijos, a la deriva en una noche donde hay zonas liberadas, donde estos mismos comerciantes están diciendo que han sido sobornados o coimeados y no hacen nada. Eso es lamentable. Con esta reflexión vamos a un corte y enseguida regresamos. La enseñanza personalizada, el plan de estudio innovador y el equipamiento de alto nivel tecnológico constituyen nuestro valor agregado. Por eso, no lo dudes más. Estudiado Ontología en la Universidad Católica de La Plata. Informes de inscripción, Avenida 13, número 680, entre 45 y 46. Teléfono 422-7471, interno 245. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar Y sabés lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar Foster, cumplimos 6 meses. Vení a vivirlo con nosotros. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster, en la esquina tradicional de 8.54. Show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. RealPolitik, el sitio de noticias más visitado de la región capital. RealPolitik. Toda la política de La Plata, Berizu y Ensenada, si ocurre, está aquí. Ahora, edición impresa. Encontrala en el kiosco de revistas de tu barrio. RealPolitik. Lucrecia K, indumentaria de diseño. Calle 9, esquina 39. En la web, www.lucreciak.com. Servicio de diseño y confección. Lucrecia K, indumentaria de diseño. Lucrecia K. Ya estamos en el último bloque de Identidad LP. Y hoy nuestro tema tiene que ver con la nocturnidad y con todos los temas que paralelamente están asociados a esto. Bueno, recién hablábamos del tema, concejal, usted ya está dejando su banca y la idea o el pensamiento o la esperanza de que esta situación cambie. Leyendo la página del sindicato veíamos que el objetivo era que la sociedad cambie la mirada que tiene sobre los controladores. ¿Cuál es esta mirada y cómo se puede cambiar? En realidad ese es uno de los objetivos que se daría como consecuencia de otros. ¿Cuáles son los primeros? Profesionalizar la actividad y formalizarla. Si se dan estos dos postulados, la sociedad cambiaría la opinión respecto al controlador y no solamente es lo que se quiere, que la sociedad cambie la opinión, sino que se vea en la realidad el mejoramiento del trato a la gente y de la nocturnidad en general. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que trabajar todos en forma coordinada. La sociedad, un actor fundamental, los funcionarios y el sindicato. Porque nosotros, el sindicato que nuclea a los controladores, a los trabajadores de control de admisión y permanencia, también tiene un papel fundamental porque conoce del tema y viene trabajando hace muchos años, conoce a los trabajadores y ha trabajado en la legislación respectiva. Por lo cual, la sociedad, ¿por qué? Porque en todo, desde la casa, desde la casa de los jóvenes surge. Y los funcionarios, que son los que deben controlar y deben ver la realidad para, ya sea para sancionar leyes o hacer cumplir las que existen. Concejal, ¿usted cómo considera que se puede cambiar esto? Primero, el Estado como mayor responsable en cuanto al cumplimiento y a elaborar los programas para que se pueda, no controlar la noche. Todos tenemos derecho a divertirnos, a salir, salir en tranquilidad al sistema de inseguridad. Ustedes saben que es el gran problema que tenemos, no solamente en Ciudad de la Plata, sino en la Argentina toda. Y sobre todo los papás, los padres también tienen que estar involucrados en este tema de la noche. A veces también nos ha dado que chicos de 16 años, creo que fue en el 2009, si no me equivoco, Brian, terminó en el San Roque y tenía 16 años y eran las 6 de la mañana. Entonces, el menor de edad, también los papás tienen que saber qué están haciendo a las 6 de la mañana. O sea que es integral la manera de resolver el conflicto de la nocturnidad. El Estado es el principal responsable. Los funcionarios, tratar de producir las mejores normas para que esto se lleve a que se logre. Y el Ejecutivo Municipal, la obligación y la decisión política de llevarlas a cabo y controlarlas. ¿Es un gran negocio la noche hoy en día? La noche fue un negocio, siempre. Siempre maneja mucho dinero porque la gente... Y no está mal. No está mal porque son empresarios los dueños de los locales. Lo que pasa es que hay que ser empresario, pero empresario serio. Por lo cual no vale todo en la noche. Y a veces ciertos empresarios son medio contrario a que se regule la actividad, a que se controle. Pero en realidad deberían estar agradecidos porque va a mejorar el negocio. Optimiza. Si bien va a tener que pagar un poco más por el hecho de que el trabajador en blanco... Es fundamental el trabajador en blanco porque al estar registrado y encripto en el RECAP, que es el registro de controladores, va a estar formalizado la actividad. Y esto beneficia al empresario porque tiene su gente en regla. Por lo cual debería colaborar también. Y es para destacar también que en el caso de un chico golpeado en agosto, los padres tuvieron la valentía de acompañar a su hijo y hacer la denuncia penal. Si todos los padres actuaran, como es el caso de esta familia, a la que hay que agradecerles porque a nosotros que estamos luchando desde el mismo lugar, o sea, para que esto se cumpla, nos ayudó mucho también. Cuando hicimos la presentación, tanto en el gremio de Sudcapra, nosotros desde el Consejo de Liberantes y la familia, hicimos que esto funcionara como tiene que funcionar. Los padres también comprometidos. Es el Estado municipal, es el Estado provincial, es la justicia ahora la que tiene que actuar con celeridad, que hasta el momento no nos está acompañando como nosotros pensamos. Bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos. Hoy en este programa buscamos o tratamos de plantear algunos puntos para que la noche de la plata sea un poco más segura y divertida para todos los jóvenes que en ella disfrutan. Ahora sí, queremos agradecer a Celso Gómez, él es secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Control, Admisión y Permanencia, y a la concejal por la Coalición Cívica, Susana Sánchez. Muchas gracias y los espero el próximo programa. Buenas noches y gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Bueno, Susana, recién hablábamos en la presentación de esta oficina de nocturnidad, contanos en qué situación se encuentra. Se encuentra en Standby, o sea, hemos tenido reuniones últimamente que parece que se va a encarrilar, pero desde el 2009 a la fecha todavía no está en funcionamiento. Para que funcione tiene que haber una reglamentación, y esa reglamentación aún no se ha redactado. Y otras cuestiones son los integrantes de esta oficina. Han concurrido los integrantes del gremio de control de... Para el programa de hoy tenemos dos invitados. Estamos con Celso Gómez, el exsecretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Control, Admisión y Permanencia, y la concejal por la Coalición Cívica, Susana Sánchez. Ella en 2008 impulsó la creación de la oficina de nocturnidad, la cual en 2009... El control urbano, que de ella depende la oficina, para donde puedan estar trabajando. Se han reunido en despachos de concejales, se han reunido en reglatoría, a raíz de que me pidieron que yo estuviera, y yo como legisladora comunal no puedo estar yendo al Ejecutivo, yo ya cumplí con mi tarea. Sí voy a cumplir y voy a exigir que esta norma que se aprobó se ponga en funcionamiento. Celso, ¿cómo se controla el trabajo de los mal llamados patovicas en la noche platense? Bueno, yo hago referencia a una norma nacional que se dictó en el 2008, que es la ley 26.370. Emisión y Permanencia ha concurrido el INADI, o sea, la titular del INADI, pero la figura ausente ha sido generalmente la de control urbano. Así que, bueno, tuvimos una reunión la semana pasada, la anterior también, en la cual parece que va a encaminarse. Por el momento, después de dos años de haber sido aprobada esta oficina, no funcionó. Es más, se han producido hechos de violencia en estos dos años, que han ido chicos a parar al hospital y no se ha cumplido ni con el registro de los controladores, ni con otros servicios que tendrían que dar, como es recibir las denuncias, concurrir, preocuparse por esos chicos, clausurar esos locales que estaban indebidamente funcionando. O sea que hay un tema de falta de control muy preocupante. Las ordenanzas están, lo que hay que hacer es cumplirlas. Y con respecto a, siguiendo con el tema de la oficina, sería interesante que los vecinos también supieran que existe un 0800 para que ellos llamen. Ahora pusieron un número provisorio que nosotros hemos llamado y no nos contestan, y no saben, ni siquiera tienen un espacio físico dentro de...